Es difícil elegir un partido de España en los Mundiales, pero evidentemente voy a elegir uno del Mundial que ganamos. Primero porque yo estaba allí y segundo porque me lo pasé de pipa viendo cómo ganábamos Alemania en la semifinal del de Sudáfrica en 2010. Es España-Alemania. Recuerdo estar allí en el estadio más tranquilo que, por ejemplo, en el partido anterior. A mí me daba, por ejemplo, más miedo Paraguay que Alemania. Y era el momento de España. España se marcó un partido espectacular. Dominaron todo el partido, pero no llegaba el gol. Faltaban 15 minutos para que terminara el partido. Parecía que no íbamos a ser capaces de clasificarnos por primera vez para la historia, para una final, pero así fue. Nos clasificamos. Recuerdo esa alegría de la reina Doña Sofía, todos los periodistas en la zona de prensa saltando. Era un centro de Xavi que, en vez de botar la pelota directamente al corazón del área donde estaba todo el mundo, pues la aleja un poquito más hacia el punto de penalti y desde fuera del área casi entra Puyol con muchísima fuerza. Con aquel testarazo imponente, abriendo las piernas, los brazos en el aire. Creo que recordar que estaba Piqué a su lado y que en la foto aparecen Puyol y Piqué intentando rematar los dos. Cuando España gana ese partido, cuando marcan ese gol y cuando ya pasan a la final, es yo el primer momento que tuve esa sensación en el Mundial de es que lo van a ganar, es que creo que lo van a ganar. Fue un Mundial, como todos recordamos, de grandes sobresaltos. Había perdido España contra la Suiza en el primer partido. Luego contra Chile y contra Honduras tenía que ganar sí o sí, ganó los dos. Sufrió muchísimo en las eliminatorias. El recuerdo sobre el doble pivote, con Xavi Alonso, Busquets, si podían o no jugar juntos. Sin embargo, yo creo que todos confiábamos en esta selección. Teníamos al mejor portero del mundo, a los mejores centrocampistas del mundo, a delanteros que estaban entre los mejores del mundo y eso nos daba la confianza. Y también hay que decirlo, el hecho de haber ganado la Eurocopa dos años antes, pues aunque empezamos con dudas, yo creo que en los rivales transmitíamos esa personalidad y ese poderío que España ha demostrado tanto en la Eurocopa como en el Mundial 2010. Del Bosque en ese Mundial dijo que a quién sería Del Bosque en la selección y él dijo que Busquets. Creo que fue clave en ese centro del campo, junto con Xavi Iniesta, para conseguir ese Mundial de Sudáfrica. Recuerdo que Del Bosque hizo una de las pocas variaciones tácticas en la alineación en el Mundial, que fue meter a Pedro de titular. Se había ganado a base de actuaciones entrando desde el banquillo poder estar en el once y bueno, pues la verdad es que le funcionó. Nos entró un poco el miedo a todos, no el miedo, sino la duda de a ver si ahora se va a torcer todo con lo bien que veníamos de la Eurocopa de 2008 y el debate del doble pivote, Xavi Alonso y Busquets, esa primera derrota, pues empezamos con dudas. Pero también en el fondo había un pozo de confianza en esta selección, en estos jugadores. Lo que hizo fue unir a todo un país en torno a una selección. Nosotros lo vivimos desde la distancia desde Sudáfrica, pero nos llegaban noticias desde aquí en las que toda la afición estaba unida en torno a esa victoria de la selección española. Eso junto con conocer un país extraordinario de contrastes que tenía noticias más allá de lo deportivo. Era como si se graduaran en ese partido. Oye, si ganamos a Alemania, que lo ha ganado todo, que tiene experiencia, España jugaba su primera semifinal. Si aquí ganamos el partido, podemos ganar el Mundial. Y ganan y encima con un gol de córner contra los alemanes. Si hay que quedarse con un momento de Puyol con la selección, sin dudas este cabezazo, porque también refleja un poco lo que era Puyol. Un jugador de muchísimo punto honor, de muchísima fuerza, que transmitía mucho. Y con ese gol, llegando desde fuera del área, arrasando a Alemania, pues yo creo que se hizo un hueco en la historia del fútbol español. Y el respeto, sobre todo, que notábamos que infundía España en los rivales. Eso hizo también que España se fuese tranquilizando, cerrando debates, consiguiendo resultados, aunque cortos, con pocos goles y con sufrimiento y con alguna prórroga y con algún penalti. Pero lo que suele pasar en los Mundiales, es que los Mundiales no se ganan goleando desde el principio al final. Pero sí demostrando el estilo y la personalidad que tuvo España en la Eurocopa, también en ese Mundial de Sudáfrica. Tenemos unos deportistas de tanto nivel que, hombre, el grupo, tenemos a Alemania, el grupo no va a ser fácil, pero la primera fase obviamente la van a pasar. Y yo sí que creo que España, estoy convencida de que va a ganar otro Mundial, convencidísimo. ¡Gracias!